Voy a buscar para notar. Voy a buscar para notar. Voy a buscar para notar. Así que, digo, bueno, me voy a tomar unos mates, me levanto, me tomé la pastilla de la presión, ya me la tomé. Así que, bueno, acá estamos. ¿Cómo andan? Buen día España, buen día Argentina. Buen día, ¿cómo están? ¿Están todos muy bien? Sí, sí. Hola Viviana de Mar del Plata, ¿cómo estás? Bueno, yo quería ver, yo quería ver hoy día con ustedes, a ver qué es lo que les está haciendo falta en video, en material, para que yo les haga un videito y lo suba. Y de paso se los voy a nombrar, obviamente. Vale, tengo acá todos los deberes. Entonces, acá vamos a notar lo que vaya haciendo falta. Bueno, ayer una cliente me dijo que ha puesto en práctica un baño que está en uno de todos, de todos mis videos, de todos mis rituales. Buen día Córdoba, buen día Neuquén, España, Verazategui, ¿cómo están? A ver. Bueno, muchas gracias. Tengo baja mi autoestima. Bueno, acá les voy a decir, este video, este ritual, que lo hizo, lo ha estado haciendo una cliente mía y me dijo, Ale, es increíble cómo me funciona. Hay un video, que ya después voy a buscar bien cómo se llama, porque siempre en los videos les cambiamos los nombres, entonces no siempre van a hacer baño de tal cosa con tal cosa. Entonces, me dijo que se estaba haciendo, que se estaba haciendo el baño con azúcar negra y arroz. O sea, pruébenlo, porque parece que es fantástico, pareciera que es fantástico. Este, así que, bueno, eso era lo que les quería contar, porque, saludo desde Ecuador. Así es que, hay personas que los guardan, claro, hola Betty, buen día. Pero, yo como los tengo todos, bueno, tengo todo en la compu, qué sé yo, pero, ahí está ese baño que dice, está esta señora que le hizo fantástico, y que lo sigue haciendo, porque dice que le ha dado un giro a su vida de 180 grados. Bueno, sería 360, este, así es que, bueno, pónganlo en práctica estos días, si tienen, si tienen, si no saben qué bañito hacerse estos días, y están medios apachangados, porque ya, ya sé que hay mucha gente apachangada. O sea, es, en los dos o tres litros de agua que vos pones a hervir, pones unas dos o tres cucharadas de arroz, y una cucharada de azúcar negra, bien. Se lo voy a hacer a mi hija, dice, Betty, bien, ahí vamos, bien, genial. Bueno, me dijo que le hizo, le ha hecho muy, muy bien, así que, bueno, pueden, pueden probarlo, pueden ponerlo a prueba estos días, bien. Si no saben con qué bañarse en la noche, yo sí sé con qué bañarse en la noche. No saben, no saben, pero esto es como, como un mazazo en la cabeza. Yo les conté, bueno, vieron el reel, ese cortito que hice de partir una cebolla y de partir un ajo y bañarse con eso. Bueno, no les cuento cómo, cómo duermo, o sea, es una cosa que parece que, en realidad, parece que te dan un mazo en la cabeza, como si te dieran un palo en la cabeza, un palo en la nuca, como decimos acá en la Argentina, ¿ah? Este, vos te, te partís una cebolla morada y te partís un ajo a la mitad, una cabeza de ajo a la mitad, y en vez de usar el jabón, primero, primero usas eso, primero que lavas entero con la cebolla, ¿bien? Desde la cabeza también, sí, me lo hago en la cabeza también. Y después, te pasas el ajo por todo el cuerpecito, por todas las presas, presa por presa, ¿bien? Te enjuagas bien y después recién te empiezas a dar tu baño, con agua, con jabón, con todo lo que se te ocurra, ¿bien? ¿Bien? Shampoo, crema, todo lo que quieras, pero antes bañense con eso, no saben, no saben cómo, bueno, miren cómo tengo los ojos de hinchado, es que he dormido una barbaridad, hace tres días que lo estoy haciendo, desde que hice el ritual, desde que les expuse el reel, así que vayan al canal, busquen el reel o vayan a Instagram y busquen el reel, porque está ahí, dura dos minutitos, no más, dura dos o tres minutos el reel. Es increíble cómo duermo. Y, ¿saben otra cosa? Levántense, bueno, los que tienen el pelo largo, levántense el pelo y pásense la cebolla y pásense el ajo por la nuca y después se ponen abajo del agua. Miren, me da, me da, ¿saben qué me da? Me da escalfrío, o sea, se me pone la piel de gallina, la piel de pollo, como dicen algunos países, bueno, ¿cuántos días hay que bañarse? Todos los días que quieran, o sea, esto no hay una regla perfecta ni exacta, esto es una descarga energética que parece que naciste ayer, ¿me entiendes? Porque, o sea, yo creo que he dormido tres días seguidos como un bebé, como, bueno, los bebés los que duermen bien, porque hay bebés que no duermen, bueno, como si fuera un bebé de los recién nacidos, ¿ven? Probalo, Mary, probalo porque no sabes, yo ya hace, hace tres días que lo estoy haciendo, ¿bien? Y estoy durmiendo, pero como bestia, o sea, esa cosa de dormirme y hasta de quedarme dormida en la mañana, que nunca me pasa, porque yo soy de las seis, seis menos cuarto de la mañana, y me he estado despertando a las siete y media, o sea, he dormido desde las diez de la noche hasta las siete y media de la mañana, ¿bien? Tengo la cara recién lavada, sí, lo único que tengo, bueno, las cremitas de la doctora, eso sí es lo único que me he puesto esta mañana, me puse, ay, no los tengo, me puse el suerito, y me puse la cremita con las bolitas de oro, esas cosas me he puesto nada más, no tengo nada puesto, ¿bien? Sí, se me acaba un poco de pintura de ayer, un poquito de pintura de ayer, este, pero bueno, me enganchaste tomando mate, así es Marcela, me enganchaste tomando mate, ¿podés subir de nuevo el protección en la mano o el pie? Ah, sí, seguro, está en el canal igual, o sea, está puesto en reel, en short, en todas partes está puesto, no saben lo bien que funciona, ¿y saben qué? Le hice hacer a un chico que tenía que ir a buscar una, tenía que ir a buscar trabajo, y estaba recagado en las patas, estaba muy asustado, muy angustiado, le digo, mira, aparte de hacerte el dibujo en la mano, en la palma de la mano, y de hacerte el dibujo en la planta del pie, ponete canela en los pies, le digo, si vas a usar una media, no, me dice, yo ahora en el verano no uso media, bueno, me pongo talco, bueno, en vez de poner talco en los zapatos, te pones directamente, te pones canelita en polvo, y si querés, te pasas por el nudo, canela también en polvo, y te vas con eso, ¿viste? Te vas así. Bueno, yo me quedé dormida, obviamente, porque yo me duermo a cada rato, este, en la mañana, en la mañana cuando abro el otro teléfono, no este, el teléfono del trabajo, me escribe, Alejandra, creo que quedé en el trabajo, y a las 4 o 5 horas me dice, quedé, me pone, quedé, y me pone los pulgarcitos, digo, bueno, genial, genial, este, así que bueno, háganlo, ese, ese es muy bueno, es muy fácil, escúchenme, son dos fibras, nomás que necesitan, roja y azul, que en todas las casas hay, este, dibujarse el nudo, con la letra adentro, de cada uno, en la, en la palma de la mano, y en la planta del pie, es facilísimo, todo lo que les doy, es más fácil que, que, que todo lo que hacemos todo el día, este, entonces, háganlo, y recomiéndenselo a la gente, porque, a ver que dice Barbie, Barbie Arguello, dice, Ale, para que mi papá rinda bien, la renovación de la licencia, lleva dos veces, y no rinde bien, bueno, puedes hacerle lo del nudo, lo que hemos estado hablando, bien, también, se puede bañar en la noche, anterior, o dos o tres noches antes, que se bañe con, albahaca y arroz, dos o tres bañitos de albahaca con arroz, en la mañana, ponerse, obviamente, canelita en los zapatos, bien, y le vas a escribir, una velita blanca, cortita, o larga, cualquier vela, blanca, el nombre de él, de la mecha, hacia abajo, bien, y pones la palabra, escribí lo siguiente, rendí bien, de arriba, hacia abajo, lo untas con aceite, y le pones orégano, lo prendes, y que se vaya a rendir, bien, bueno, Karina, rituales de separación, he hecho toda la semana, así que bueno, anda al canal, y búscate, he hecho un montonazo, de rituales de separación, esta semana, he tenido un montón, de trabajos, de separaciones, así que hay un montón, hay un montón, el último que hice, creo que ayer, o antes de ayer, hace dos o tres días, el de las dos velitas negras, de las velitas negras, así que búsquenlo, porque está en el canal, las dos velitas negras, con los nombres atados, y con el cordoncito, hecho en nudo infinito, para separación, ese está hecho, hace dos días, ese vídeo, así que, no te tienes que remontar, muchos días para atrás, solamente, te pones, buscar mi canal, los últimos rituales, que he hecho, ha sido, justamente, uno de separación, así que búscalo, porque, he subido un montón, de separaciones, esta semana, hemos sido muchas, muchas separaciones, sí, es lo que más trabajamos, o sea, en lo que más trabajamos, es lo que más, hemos trabajado, con separaciones, para que una señora, se deje de molestarte, patria, bueno, a mí, lo que más resulta, a veces, es poner, escribir el nombre, de la persona, en una piedra, envolverlo, en papel aluminio, con, lo pueden poner, con ají, o lo pueden poner, con, con algún, polvo sacatecho, lo envuelven, en el papel aluminio, y lo ponen, en el freezer, sí, hola, buen día, dice Javier, buen día, ¿cómo estás Javi? Buen día, mira Alba, Alejandra, dice, ¿cuál es el karma, al separar, parejas, que se quieren? Depende, de los trabajos, que vayas a hacer, si vos, o sea, cuando yo, considero, que, que estamos, envueltos, en un karma, digamos, negativos, cuando, cuando vas, y trabajas, directamente, con el trabajo, en un cementerio, por ejemplo, nosotros, los trabajos, de separación, que hacemos, son, son con velas, con, con algunos alfileritos, y con algunas cosas, karma no trae, o sea, hay personas, que se sugestionan, con el tema del karma, todo eso, pero, este, vos tenés, que probarlo, una vez, dos veces, y ver qué pasa, bien, o sea, el karma, no te, no es que te, algo que te vaya a volver, en el instante, o sea, no es que, no es como que tocas el timbre, y te abren la puerta, bien, esas cosas, muchas veces, se demoran, muchas veces, ni pasa nada, este, hay que hacerlo tranquilo, los rituales, los que tengo yo, en el canal, por lo general, no te van a dejar, ningún karma, porque son todos, trabajos, prácticamente neutros, entonces, no, no, no es algo, que estamos, trabajando, ni con animales, ni con sangre viva, ni con huesos, de muertos, o sea, esos son, los, que realmente, pueden traer, un karma pesado, a la persona, pero si es un trabajo, como lo hacemos nosotros, eso no, no trae karma, bueno, ritual para que salga toda la luz, para que salga a la luz, toda la plata, que mi ex marido, se pasa en negro, mandarle la fin, acá es fácil, denunciarlo en la fin, y ya está, arreglo que hizo con la empresa, para que perjudica a mis hijos, sí, de esos hay mucho, pero, hay que, este, tengo una hija con discapacidad, tiene embargos por alimento, bueno, eso, los abogados saben muy bien, qué hacer con esas personas, cuando están ocultando, cuando están ocultando, bienes, o ganancias, ahora no se puede, ahora, en esta época, no se puede, no se puede ocultar nada, porque todos los datos están entrelazados, uno con otro, con otro, con otro, y por algún lado, salta, bien, y vos, para pedir luz para, para ese tema, bueno, pones, pones el número 7, tres veces, 777, bien, el pedido, que salga a la luz, la deuda que esta persona, tiene con, mi persona, o con mis hijos, pone todo el pedido, como si estuvieras hablando, es un pedido del universo, entonces, vos lo tenés que hacer, como si estuvieras hablando ahora conmigo, por ejemplo, este, y, este, haces el pedido, y le prendes, le prendes, durante 7 días, prendes 7 velas, amarilla con verde, o, o verde y amarilla, bien, prendes 7 días, las velas, nada más que eso, y esperar, si, cuando terminaste los 7 días, las 7 velas, con el papelito, bueno, se quema todo, se quema todo, y se sopla, al aire, las cenizas, bien, bien, para cobrar un juicio, bueno, para cobrar un juicio, hay un ritual que hicimos con una cinta azul, hay un ritual que hicimos con cinta azul, si no hay cinta azul, se puede hacer con una vela azul, bien, escribís 7 veces, el nombre tuyo de arriba hacia abajo, y escribís, cobrar juicio de la mecha hacia abajo, bien, 7 veces, lo escribís en la vela, en un veloncito tiene que ser, en un velon, este, vas poniendo 7 veces tu nombre, y 7 veces, cobrar juicio, cobre juicio, cobre juicio, cobre juicio, no cobrar, porque cobrar es, para cuando pueda, no, cobre juicio, ahora, aquí, cobre el juicio, 7 veces, lo prendes, puede ser un velón de 7 días de color azul, bien, y lo vas a escribir, lo vas a, a prender el veloncito, preferentemente día miércoles, bien, preferentemente día miércoles, a las 7 de la mañana, o a las 7 de la tarde, lo prendes y lo dejas prendido, hasta que se apague, cuando se consume, búscate una bolsita azul, o un trapito de color azul, o un pedacito de tela de color azul, lo envolves, bien, y lo guardas en tu mesa de luz, en tu mesa de noche, o donde guardas también las medias, medias o calcetines, lo guardas ahí, en esos lugares, bien, y espera, hay que esperar, ¿cómo puedo hacer para que mi familia sea más unida, y tengo un hermano preso, para que se apuren los papeles, bueno, hemos hecho, hemos puesto, hay en el canal, rituales, para escribir símbolos, abajo de la mesa, de la mesa, por ejemplo, la mesa de la cocina, la mesa donde ustedes se juntan, a desayunar, o donde se juntan, donde se juntan, a cenar, a comer, a desayunar, bueno, abajo de la mesa, hay un símbolo, que yo les he puesto, ahora no lo tengo, un círculo, bien, un círculo, corten un papel en redondito, se le hace un triángulo hacia arriba, y un triángulo hacia abajo, a ver, más o menos, se lo voy a dibujar, porque acá no tengo nada, era así, un círculo, un triángulo, y un triángulo, bien, hacen eso, bien, bien, en el centro, en el centro, ponen los nombres de los familiares, bien, en los centros ponen los nombres de los familiares, y en cada punta, bien, en cada punta, lleva la palabra, agla, lleva la palabra, metatron, lleva agla, metatron, metatron, lleva, shema forage, y lleva la palabra, yeseraye, anótenlo, agla, metatron, shema forage, y, y que les dije, yeseraye, esas palabras, el libro agenda, el libro agenda, va a estar en estos días, porque la editorial está cerrada, están de vacaciones, así que apenas lleguen, les voy a mandar, precios nuevos, porque ya me avisaron, Ale, los precios, bueno, esperemos a que vuelvan las chicas, que son las que hacen el, que son las que están trabajando las personas, y ya en estos días, yo les voy a estar pasando el precio con el envío, acuérdense que hay que ponerle el envío, y lo otro, es que estaba viendo que, no se las puedo mandar así nomás, tengo que mandarlas en una cajita, así que bueno, esta semana, todo eso es de tarea mía, caja para las agendas, y, y averiguar los precios de los envíos, están por las nubes, yo les aviso, están por las nubes, pero bueno, yo igual, ya he mandado a hacer, así es que, ya, apenas lleguen, ya van a poner, las maquinitas, triqui, triqui, traca, 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 trica, y bueno, y ahí ya vamos a tener, ¿saben? y se lo voy a estar mostrando, porque está quedando re bonito, hemos hecho, he hecho una versión, que atrás de, de la hoja, de, de, donde están, la parte del libro, de los rituales, les he puesto una hoja de ensayo, entonces ustedes van a poner, van a poder practicar, a quien le hicieron el, a quien le hicieron el ritual, que, que fecha, fecha, nombre de las personas, y cantidad de veces que lo han hecho, y los resultados que han tenido, porque siempre les explico, que hay rituales, que hay personas que les funcionan, pero, revien como piña, como dicen acá, le va como piña, bueno, y hay otras personas, que a lo mejor algunos rituales, les cuestan más, y siempre tenemos que tener en cuenta, que uno está más en armonía, a lo mejor con un tipo de rituales, y no con otros, hay personas que les funcionan bien, por ejemplo, los rituales de amor, y no les funcionan los de separación, ¿ven? Entonces, eso también, hay que, el libro lo voy a estar distribuyendo yo, así que a mí, me lo tienen que pedir, al, al teléfono, al celular del trabajo, sí, más 54 9261 535 8369, pero recién la semana que viene, voy a estar pasándoles, los precios, y los envíos, bien, y si hay gente, que está en el exterior, por favor, me avisan, por qué medios, se puede, digamos, se puede enviar, afuera de la Argentina, porque me están pidiendo, por ejemplo, de Chile, me están pidiendo de España, me están pidiendo de Estados Unidos, y necesito saber qué medios, son los que, los más económicos, obviamente, para que les lleguen las cosas bien, y no salga tan caro, bien, así que bueno, después, recibo sugerencias, para los envíos al exterior, me van diciendo, rituales para pareja, hay un montón, hay muchísimo, en realidad, dejé de hacer rituales, para atraer, para atraer personas, porque habían muchísimos, en el canal, este, entonces, por eso, por eso, pero miren, si se tienen que remontar, a las fechas, remóntense, a los rituales, que tienen más o menos, cuatro o cinco años, hechos, bien, a los que están, hechos de hace, cuatro o cinco años, para mí, son los mejores, bien, son los que mejor funcionan, este, son los más lindos, y los que mejor funcionan, bueno, rituales para ganar la quiniela, el casino, bueno, saben que yo, con el tema de juegos, no le voy, porque, hay un tema, hay un tema, que no sé si ya se los he explicado, un montón de veces, hay un tema, que cuando uno, se dedica, a la parte espiritual, como yo, por ejemplo, a la parte espiritista, yo no juego, no juego a nada, no juego ni a las cartas, en mi casa, cuando se reúnen a veces, acá, que son pocos jugadores, acá en realidad, no voy a los casinos, no juego a la quiniela, no hago nada de eso, para decir, esta es marciana, sí, soy marciana, pero, bueno, hay algo que, que uno tiene que, que entregar, para, para que, puedas tener dones, a veces, no siempre pasa, pero a veces, sí pasa, este, y yo, hay una cosa, que no puedo hacer, es jugar, no juego a nada, no, sí, por ahí, compro números, para colaborar con la gente, porque, dale un número de acá, dale esto, bueno, sí colaboro, pero no juego, bien, o sea, entraría también, en los juegos, pero bueno, no lo, no lo, no los uso, sí, o sea, los agarro, y los regalo, pero, yo no juego a nada, bien, es más, el otro día, estuve en, estuve en San Luis, en el, en el hotel de Potrero de los Funes, y hay un, hay un casinito, chiquitito, vi las máquinas, todo muy bonito, lo vi así, bien luminoso, con muchos colores, pero yo no jugué a nada, o sea, no juego, no juego a nada, y bueno, y lo único que les recomiendo a las personas, que se hagan el, el aceite, para, para, para traer la plata, para, para el dinero, primero que nada, orar antes de ir, y orar mientras están, mientras están en el, mientras están jugando en el juego, bien, y después lo otro, es bañarse, bañarse, darse un baño con miel, bien, o sea, vos tenés en el, el baño, hola Griselda, desde República Dominicana, nos está viendo, buen día, mi amor, van a poner un potecito de miel, en el baño, y durante tres, o sea, si vos sabes que hoy es, por ejemplo, martes, y sabes que el sábado, vas a ir al casino, a jugar, bien, este, vas a hacer lo siguiente, vas, durante tres o cuatro días, en vez de usar el jabón, para la ducha, te vas a bañar con miel, bien, te bañas enterita con miel, por arriba, por abajo, presa por presa, siempre les digo, todas las partecitas, se lavan con miel, y es lo mejor que les puede pasar, cuando empiecen a usar la miel, para el baño, ya nos van a ver, que no le van a amabolir el jabón, porque es increíble, como te queda la piel, de suave, de, de, bueno, al tacto, queda como, como atercio pelada, esa sería la palabra, yo, mejor, mejor quemarlo, mejor, a Mary, Ale, por favor, necesita, es necesario, yo sí les dije, que lo quemaran, que lo quemaran, el ajo, después de, después de, de bañarse, o sea, lo pueden ocupar, para dos baños, la mitad del, me voy de un tema al otro, yo estoy como lo loco, después de, de bañarse, va a estar mojado, entonces, mejor, al otro día, recién, lo ponen en la hornalla de la cocina, y lo queman, bien, y se tira, bien, a ver, que les estaba diciendo, bueno, que se bañen con miel, dos o tres días seguidos, antes de ir al casino, bien, y si quieren, para, para irse con algún amuleto, o algo, se hacen, se hacen en la palma de la mano, el nudo de bruja, que les mostré en el video, hace, hace, dos o tres días, que se los puse, de dos colores, de dos colores, y se van con un amuletito, se van con algo, siempre, no se vayan así, nomás, bien, no sean improvisados, vayan ya previstos de algo, para cobrar un seguro, que me lo deben hace tres años, y no lo pagan, bueno, como le expliqué recién a una persona, podés buscar la vela de color azul, y escribir, cobre el juicio, cobre lo que me deben, cobre tanta cantidad de plata, bien, hay una, hay un, hay algo que, yo lo hice hace mucho tiempo, cuando me echaron de un trabajo, literal, me echaron de verdad, me echaron, me echaron por reducción de personal, me echaron de un trabajo, y, como es, me querían pagar lo que a ellos se les daba la gana, en esa época, contaba los años de, de trabajo, contaba, que estabas, algunas horas en blanco, contaba que, por ejemplo, que no estaba bien encasillado, el trabajo en la mutual, bueno, eran un montón de ítems, que cuando yo hablé con el abogado, eran como 70 ítems, que a mí no me pagaban, por ejemplo, les hacía el café, a veces, llegaba gente, preparaba el café, a veces llegaba, tenía que limpiar los mesones, antes de ponerme a trabajar, bueno, un montón de cosas, que el abogado me dijo, no, eso hay que, hay que ponerlo, bueno, entonces puso, había días que no nos ponían papel higiénico, toallitas para limpiarnos las manos, entonces, bueno, llevábamos papel higiénico, desodorante, coso para los mosquitos, el repelente, bueno, todo eso lo pusieron como ítems, este, y obviamente que el lugar donde yo trabajaba, no querían, ni por sanflauta, pagar todas esas cosas que le habían puesto, ¿no? Entonces, el abogado me calculó un número, por ejemplo, 70 mil, 70 mil, pongamos, 70 mil, bueno, ¿qué hice yo? Di vuelta el número, di vuelta el número, o sea, puse, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, bien, y puse la palabra pagado, bien, ellos no querían pagarme esa cantidad, ellos querían darme, ponganle 25 mil, este otro quería pedir 70, bueno, bueno, puse el número al revés, di vuelta el número, y lo dejé puesto abajo, de, del, entre, la sábana que va, que es la primera sábana que cubre el colchón, en la parte de abajo de la almohada, bien, o sea, la sábana, acá son sábanas ajustables, bueno, abajo de esa sábana, puse el número, como una semana, 10 días, más o menos, lo tuve puesto, el número ahí abajo, y yo, sabía que lo había escrito al revés, o sea, sabía que lo había escrito al revés, bueno, este, en la mañana siempre lo que hago, lo primero que hago, es abrir los bancos, para ver cómo están, no sé si soy la única, ustedes están igual, cuando vi, me habían depositado los 70 mil pesos, me los habían depositado, porque en realidad les convenía, pagarme eso, y no ir a un juicio, así es que, así es que, bueno, Mary, nos vemos, este, así es que, eso fue lo que hice, y me dio resultado, escribir el número del monto, invertido, al revés, bien, con la palabra, pagado, nada más que eso, obviamente, lo ponen en, entre las manos, recen un poco, lo ponen abajo de, en su colchón, en la parte de la cabecera, bien, eh, podés hacer eso, sí, la, lo pueden hacer, este, para, y bueno, y pasaron unos cuantos días, deben haber pasado, yo ahora no me acuerdo mucho, pero, si pasaron como 8, 10 días, más o menos, y, eh, y me depositaron esa cantidad, yo creo que el abogado, le sugirió pagar esa cantidad, y no pagar, si me ponía, a ver, bien el finito, todo lo que me tenían que pagar, bueno, iba a ser mucho más que eso, así que, bueno, eh, me lo depositaron, directamente, bien, eh, acá, Beatriz Marshall, está hablando desde Uruguay, y dice que ganó una demanda, por su jubilación, de incapacidad física, y todavía, no firman, qué puedo hacer, la estoy pasando mal, dice, bueno, Beatriz, lo que podés hacer, es, eh, bueno, primero que nada, lo que yo siempre les recomiendo, es desbloquearse, ah, desbloqueo completo, con, con un baño, quita muerto recostado, es el mejor que hay, nada lo supera, eh, hacer los dos o tres veces, que está en el canal, ese que hay que hervir una cabeza de ajo, completa, y bañarse con eso, eh, o también, podés poner el que, el que hemos estado haciendo estos días, con la mitad de la cebolla morada, bien, te das unos cuantos baños con lo, con esas cosas, bien, eh, y después, eh, las demandas, todo eso, tienen un número, por lo general, tienen un número, un código de seguimiento, un número de, un número de expediente, bien, si tenés ese número de expediente, eh, bueno, anótalo, anótalo el número, y haces lo que estuve diciendo recién, eh, le pones el número, 777, pagado, bien, 777, pagado, y lo, eh, y lo vas, eh, le vas a aprender, siete días, velas de color amarillo, con verde, o verde y amarillo, si en el caso, si en tu país, no hay velas combinadas, verde con amarillo, bien, 7, cuando terminaste, bueno, todo eso, se quema el papel, se quema el papel, y se soplan las cenizas, bien, nada más, eso es lo que puedes ir haciendo, mientras tanto, obviamente, reclamar, no sé qué, cuál es la, la entidad, a la que tienen que reclamarle, ahí, pero eso creo que va, eh, si es una demanda, debe ser una demanda penal, eh, hay que hablar con los abogados, para que muevan los hilos, porque muchas veces, ellos, como que también se quedan, frenados en los laureles, bueno, ahora acá en la Argentina, es feria, es feria de, de, de abogados, así es que, no, eh, digamos, eh, no están trabajando, hasta el mes de febrero, bien, para los ataques de pánico, ay, Dios mío, bendita cosa, eh, yo, lo que les recomiendo, eh, nosotros, al pánico, antes le decíamos susto, histérico, antes se curaba el histérico, en los niños, en los grandes, bien, porque decían que tenían, eh, como les dije, eh, no eran ataques de pánico, sino que era como susto, miedo, el, el susto, el miedo, eh, y el histérico, bien, bueno, si hay alguien, en, ahí, en la zona, en el barrio, que cura el histérico, háganse lo curar, el histérico se cura, como el empacho, se cura con una corbata, nada más que se cura, a la, a la altura del, del pecho, acá, a esta, a esta altura, entre el, entre el corazón, y el centro del pecho, acá, ahí se cura el histérico, bien, yo lo que les recomiendo, es preparar, preparar, aceite de oliva, aceite de oliva, con, y hay que quemar esto, miren, queman, hojas de, de olivo, de hojas de olivo, queman, hojas de laurel, y canela en rama, bien, cuando eso esté quemado, 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 lo mezclan con unas gotitas, de aceite de oliva, bien, lo pueden, pueden poner todas las cenicitas, en un frasquito, y le agregan aceite de oliva, y con eso se cura el histérico, bien, que se hace, se hace tres crucecitas, en la mañana, en la, en la frente, tres crucecitas, y tres crucecitas, en el centro del pecho, acá, bien, tres crucecitas, bien, y, y lo, lo repiten, varios días, bien, tres crucecitas, en la mañana, tres crucecitas, en la noche, antes de acostarse a dormir, pero, si hay alguien, si hay alguien, que, sepa curar, el histérico, hacetelo curar, porque se cura con la corbata, se acuerdan que, antes, te curaban el empacho, con la corbata, bueno, de la misma forma, o si hay alguien, que sepa curar el empacho, con la corbata, le decís, necesito que me hagas lo mismo, pero acá, en esta parte, bien, en esta parte, y ya vas a ver, como, el pánico, se empieza a ir solo, y, ya va a ser un, un, un recuerdo, que mejor olvidárselo, bien, y otra cosa, que hay también, para los ataques de pánico, es buscar, es buscar, un, una rosa blanca, una rosa blanca, en los pétalos, con fibra, escribir el nombre, de la persona, escribir el nombre, de la persona, por ejemplo, pone María, bien, entonces, esos pétalos, esos pétalos, se ponen al sol, bien, se ponen al sol, porque la persona, lo que tiene miedo, es de salir afuera, se ponen los pétalos, al sol, a secar, y cuando están secos, les echan mucho perfume, mucho perfume, los dejas, que se sigan secando, en el sol, bien, y después, los vas a desparramar, en tu, en tu cajón, o donde vos guardas, tu ropa interior, ahí se desparraman, bien, Javier, está preguntando, un ritual, para conseguir pareja, bueno, lo que pasa, que, atraer a una persona, hay un ritual, muy lindo, que funciona, que está en el canal, te lo voy a, te lo voy a decir, compras, compras, 7 velas, de color rojo, compras, 7 velas, de color rojo, cuando estés, en el baño, antes de bañarte, te vas a pasar, las velas, por todo tu cuerpo, bien, así como si te estuvieras, pasando jabón, a esas velas, a las 7 velas, te las pasas, de una, de una vez, te las pasas, todas por el cuerpo, les pones tu nombre, a todas las velas, las perfumas bastante, y vas prendiendo, una por día, bien, una por día, y después me contas, después vengo acá, a ver los comentarios, a ver que es lo que me dicen, canela, hoja de olivo, y que más, dice María Alejandra, canela, hoja de olivo, y hoja de laurel, bien, genial, bueno, bueno, yo creo que me tengo que ir, ya llevamos como 42 minutos, ya me tengo que ir a trabajar, así es que bueno, les mando un beso grandote, para todos, me voy a tomar unos mates más, con, a ver si me caliento, una tortita, o algo, por esta casa, el otro día, no sé si les pasa, yo como, estoy todo, eh, como estoy tan, tan metida, en el trabajo, todo el día, hay, pasas semanas enteras, que no voy, ni al súper, ni a la carnicería, ni a nada, entonces, me voy auto abasteciendo, con lo que hay, adentro de la casa, este, y el otro día, llegué a un punto, donde toqué fondo, dije, no tengo más nada, ni en el freezer, ni en la heladera, no tenía más nada, así que, tuve que salir, a comprar, pero bueno, ahora tengo tortitas, con chicharrones, así que bueno, me voy a calentar una, antes de ponerme a trabajar, antes de ponerme a atender, porque tengo que atender, ahora en la mañana, eh, ah, y lo otro que les quería decir, es que como, varias personas, se quedaron afuera, del curso, que estoy dándoles, ahora, de tarot, eh, que se termina ahora, fin de mes, bueno, hemos abierto la agenda, para, para anotar gente, para inscribirse, eh, para el mes de, marzo, el mes de marzo, voy a dar otro curso, así que bueno, los que se quedaron afuera, del primero, tienen, viene el segundo, la segunda vuelta, así es que bueno, eh, nos estamos viendo, y cualquier cosa, ya saben, al whatsapp, preguntan, este, voy a estar atendiendo, estoy trabajando, a full, a full, a full, porque en realidad, no pude parar, yo las vacaciones, me las voy a tomar, en abril, ya está decidido, pagado, y anotado, así que bueno, en abril, me voy a tomar las vacaciones, saben, así que bueno, tranquilamente, todo lo que necesitan, me lo preguntan, por el, por el whatsapp, y bueno, algunas preguntas, que están, les agradezco, a las personas, que están contestando, por instagram, algunas respuestas, que saben, tengo muchos seguidores, en instagram, que le contestan, que le contestan, amablemente, y amorosamente, a las personas, que están haciendo preguntas, porque los reels, son muy cortitos, duran un minuto, un minuto y medio, este, pero tienen que saber, que el video completo, está en youtube, bien, el video completo, está en el canal, entonces bueno, de ahí, se tienen que redirigir, al canal, y buscar el video, ahí está, siempre les dejo abajo, el nombre del, Nelida, el whatsapp, está en todas partes, está en el perfil, de instagram, está el whatsapp, que te manda, derechito a mi teléfono, y si no te lo dicto ahora, más, 54 9, 261, 5, 35, 8, 369, ese es el, whatsapp mío, bien, así que bueno, eso es lo que, se me manchó, miren, se me manché, el mate, manché el mate, saben que es eso, cuando estuve haciendo, los rituales, con las velas negras, de separación, se me tiñeron las manos, y bueno, yo obviamente, ahí teñí, teñí el mate, así que bueno, tengo que poner la mano ahí, para que no se vea lo azul, porque no salió, no salió la mancha, así que bueno, bueno, vamos a tener que ir a buscar, mate nuevo, parece, ah, voy a anotar eso, que no sé, que es lo que significa, Sai, Hai, Sri, Ram, debe ser como un mantra, parece, lo voy a buscar, Sai, Hai, Sri, ese, me suena, Ram, bueno, gracias, Armavi, Armavi, bueno, no sé cómo es el nombre, Armavi, Adha, no sé cuánto, 0, 6, 19, eso es lo que sé, no, Hai, sí, ah, sei, es que diga, bien, Hai, Sri, Ram, es en hindú, bien, genial, bueno, gracias, gracias, es como un mantra, Eulalia, buen día, ya me estoy yendo, dice, saludame, pero ya me voy, Laurita, hola Ale, porque, se ve, se me cortó, el trabajo, debe decir, y me, y me llamaron, Ale, porque, se cortó el trabajo, y me llamaron, no sé, si se te cortó el trabajo, o si te llamaron de otro trabajo, o si te llamaron del mismo trabajo, bueno, sos un amor, me dice Ale, Mirta, gracias, María Isabel, gracias por tus consejos, bueno, me tengo que ir a trabajar, chicos, chicas, hermosos, hermosas, me tengo que ir a trabajar, porque ya empiezo, ya empiezo con los turnos, así que bueno, un besito, y hasta mañana, sí, gracias, 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 mis amores, nos estamos viendo, chau, chau.